Hola chicas, bienvenidos al video del día de hoy Hoy vamos a hacer lo que es un video un día con Irma Así que hoy vamos a lavar los que son mil trastes Acompáñenme a lavarlos porque ayer no lo lavé porque llegué de trabajar Y nos pusimos a grabar porque yo sí trabajo Un trayito de refresco para grabar y lavar esas plásticas Que anoche no lavé, son las de anoche Siempre las lavo pero anoche no las lavé Porque nos pusimos a lavar, llegué, llegué grabando Primero que nada vamos a lavar aquí donde están nuestras plásticas Y eso de todos los días, las tenéis que hacer de todos los días Yo siempre lavamos las vasitas, quiero que sepan Pero anoche sí, no las lavé porque Como eran poquitas, son poquitas, pues no quiero grabar Y acabamos como a la una de la mañana Así que ahorita nos vamos a poner en fiatiza A lavar las vasitas Vamos a limpiar nuestra barrita Porque yo voy a poner los trastes Voy lavando, voy a poner aquí el escurridor Una vez que ya la ha haber escurridor vamos a lavar el frigadero aquí Porque le vamos a tapar para llenar agua aquí Para lavar mis trastes, aquí lo voy a empuagar Yo ya estoy llenando aquí, yo lleno ahí para no desperdiciar agua No tengo la llave abierta Ahí voy enjuagando y lo voy poniendo acá en mi escurridor Y vamos lavando Muy bien, aquí lavándolo rapidito terminamos Muy bien, acá la llave abierta ¡Veera! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya me lo acabo, chicas, de lavar las dos. Y ya está. 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 Y ya está.